Muy buenas chicos, hoy estamos aquí con otro video más en el canal Y regresamos con otro video de los record Guinness en Minecraft Porque el video pasado les gustó muchísimo y dijimos Oigan, pues no estaría mal traer otro video de este estilo Así seguidito para no perder el ritmo Y pues aquí estamos con otra segunda parte de los record en Minecraft Son 4 record Guinness que tenemos preparados aquí para ustedes Records super raros como en el video anterior Así es Que a nadie se le ha de haber pasado por la cabeza Al menos ninguno de ustedes creo que han pensado alguna vez Oh, voy a intentar hacer esto en Minecraft para superar un record Guinness Amigo, yo sé que no lo has hecho jamás Ni lo harás nunca en tu vida Así es, así que vamos a ver estos videos y también Ustedes pueden intentar romper el record Y nos lo pueden pasar por Twitter O aquí en YouTube Lo pueden subir, nos pasan su link y ya lo vemos Y ya decimos, oh vaya, han completado un record Y ya Lo vamos a postular para que los dueños de esta página los posteen Y vean que ustedes son los líderes absolutos de ese record en Minecraft Así que bueno, ya nos vamos a callar que estamos hablando demasiado Y vamos a comenzar con el primero que es un men estadounidense Siempre los estadounidenses rompiendo récords Es que no lo, no sé por qué Dice, más botellas de experiencia rotas en un minuto en Minecraft Muy bien, aquí leemos la descripción Dice que es de California, Estados Unidos como habíamos dicho Se cumplió el 23 de diciembre del 2017 Y rompió 140.160 botellas de pociones encantadas En un solo minuto A ver En Minecraft Tengo duda, ¿qué es esto de reglas? Debe usar el modo creativo Debe seguir las reglas del juego del video de record seeder Y debe proporcionar evidencia al video Ahí está ¿Sí? Por si quieren hacerlo, ahí están las reglas Ok, perfecto Regresamos al video Y están preparados Vamos a poner el play Y vamos a ver cómo rompió tantas botellas El video dura 3 minutos, así que A ver Dice, 30 por 64, 1920 dispensadores Están llenos de experiencia Un circuito cualquiera Pero está enorme el circuito Creo que no es tan fácil de hacer Si lo haces desde cero, desde tu cabeza Pero bueno, aquí ya vemos que está todo preparado Si se ve un circuito 64 Pero hay 64 por 9 cuadritos Una vaca ahí también Pobre vaca Full experiencia y un minuto de tiempo Ok, vamos a ver nada más como dato así del Minecraft Si son 64 botellitas por 9 cuadritos Dan 576 botellitas por dispensador Y luego 576 ¡Ah, ya está! ¡Oh! ¡El lag! ¡Increíble! ¡Vean, vean cuántas están saliendo! ¡Vean! ¡Eso! Command kill XP Bottle So there is not so much Es que hasta se le laguea el Minecraft De todas las botellas de experiencia Que salen volando Oye amigo, le hubieras quitado Aunque sea la lluvia Así te hubiera bajado un poco el lag Dijo para que se vea más épico Lluvia Más lluvia de pociones Creo que aquí ¿Y ya acabó? Sí, aquí terminó, ¿no? ¡Vean! ¡Vean qué padre! Creo que nunca había visto esto en la imagen Se ven cuadritos Se ven ordenadas súper bien Y aquí hice una pequeña pausa No sé qué vaya a ser Vean hasta qué fluidez se nota ¿Qué hizo el amiguito aquí? Pues parece que no salieron las 64, ¿eh? De todas Pero aún así ya rompió las mil ¿Cuántos ciento y tantos mil, no? Sí, sí, sí Sí, 1920 dispensadores En un minuto Y esto fue el resultado Like Si creen que se ve muy bonito Saliendo por secciones Por cuadritos, vean ¿Qué ordenado? Se ve muy bonito Muy bien, crack Muy bien, Jacob Esto se ve que no tienes muchas cosas que hacer en tu casa Claro está 140,160 botellas El siguiente récord consta de esto Algo que creo que cualquiera de nosotros se nos hubiera ocurrido Pero pues Nunca Nuestro cerebro no va tan avanzado Como el de Jack Brear Otro estadounidense Y el récord es el siguiente Línea de redstone más larga en Minecraft Y fueron Bueno, creó la línea de redstone con 26,505 bloques Las reglas Debe mostrar las piedras rojas en el lugar Uno a la vez No se permite el uso de super velocidad O sea, así A velocidad normal O sea, te vas a desesperar muchísimo Debe cumplir los criterios del video Y debe proporcionar evidencia Como debe de ser Así que sí 26,000 bloques Imagínense Uno por uno Una hora dura el video ¿Qué? Tenía que ser Porque si quieres Ahí está La página Y ahí está el inicio Como dice Que se ponga uno por uno A velocidad normal Es que claro No puede ser Claro, que iba a ser tardadísimo Qué flojera Una hora cuarenta y siete Haciéndote para atrás y dando click Oigan, eso lo podríamos romper fácil, ¿eh? O sea, estará muy bien No sé Es una idea Que mi hermano y yo Hagamos un día Un directo Haciendo esto Rompiendo un récord De la línea de redstone más larga en Minecraft Like Si te gusta la idea Una hora cuarenta y siete Que sean dos horas de directo Sería complicado Pero Me atrevería a hacerlo, ¿eh? Se puede lograr, se puede conseguir Muy bien, pues aquí lo tenemos Chequen esto Vamos a adelantar el video A una hora trece minutos Ya se le hizo de noche, amigos Ya es de noche Y él se ve que no ha parado En ningún momento Y así siguió Hasta completar La línea más grande Hecha en Minecraft Terminó Revienten el botón de like Si quieren que intentemos romper Este récord Que yo creo que Es fácil de hacer Pero puede estresar demasiado Tendríamos que intercambiarnos Mi hermano y yo Y yo no sé Díganos aquí en los comentarios Aquí también pónganos Con su like Que se ve el apoyo Para que intentemos romper Este récord Ok El siguiente Es también Sobre distancias A esto le gusta muchísimo Las distancias Y dice La distancia más lejana Caída mientras Montaba un cerdo Prácticamente Como el que hicimos Otra vez De la caída más alta En un bloque sólido Pero ahora es Montados en un cerdo Montados en un cerdo Ok Desde Nueva Gales Del sur de Australia Ok Se llama Nick Fury Nick Fury Cayó a una distancia De 63,149 metros Mientras montaba Un cerdo Ok No sé si es una montaña No hay video No hay video Error al cargar el video No Lo eliminó Eso quiere decir Que amigos Ya no existe el récord Entonces cualquiera De ustedes Lo podría hacer Solamente tienen que hacer Una altura increíble De 63,149 metros En Minecraft Montarse Y tirarse Las reglas Que decía El personaje debe estar Montado en un cerdo Durante el otoño Ok Debe de ser otoño Si estás en el invierno No es válido Y lo mismo De anterior De proporcionar El video Perfecto Entonces Pues ya saben Un récord Que ya está Libre De cualquier intento Así que amigos Ustedes pueden intentarlo En cualquier momento Si no sabían Que hacer En sus fines de semana Ya les estamos dando Muchas nuevas razones Para hacer Y por último Tenemos un francés Parece que los estadounidenses Ya se quedaron Un poquito atrás En este video Porque también los franceses Quieren entrarle A la pelea De los récords Y el siguiente récord Es la mayor cantidad De muñecos de nieve De golems de nieve Creados en Minecraft En menos De un minuto Más bien En un minuto exacto Y fueron 70 muñecos de nieve Imagínenselo Ustedes harían 70 golems En un minuto Yo puedo decir Que es fácil Pero Pero no Porque deben de construir Más de uno por segundo Para conseguirlo Porque un minuto Tiene 60 segundos Y él puso 70 ¿Cómo le hizo? Veremos el video A continuación Algo me dice Que es con un tipo de comando O una cosa así O tal vez ya los tenía creados O algo No sé Pues vamos a ver Ya tenía la nieve preparada Y solo puso las calabazas Vamos a ver Qué evidencia Un minuto Ok, ok No creo ¿Cuánto dura el video? Un minuto ¡Exacto! ¿Qué? Pero está en cámara rápida ¿No? No, yo digo que no No, no, no ¿Cómo le hizo? Ah, ok Y así se están haciendo De cierto modo Las estructuras Las estructuras Ahí hay muchas X creadas Ah, no Todavía no No sé Estoy muy confundido Chicos No está en cámara rápida Entonces No ¿Y ya? Ok Claro Y ahí va poniendo Los carteles Con cantidad Cuarenta Cincuenta Sesenta Y No Hubieras creado más Aunque sea uno Setenta y cinco Si pudo haber creado Si no Le hubiera pasado Ese error Sí, ¿verdad? Sí se crearon varias Qué buena manera De crear Setenta Golems No se apresuró De crear Uno a uno Hizo varios a la vez Creo que ese es el record Que más me gustó Del video Del día de hoy Amigos Y crean que ustedes Pueden hacer más Que yo creo que está fácil de batir Sí, sí De verdad Con este tiempo que perdió Fácil Podrías haber creado Otros cuatro más Cuatro Entonces este igual Podríamos hasta intentarlo Mi hermano y yo Pero si ustedes lo intentan Y nos lo mandan Podríamos comentar el video Aquí en el canal Así es chicos Pero bueno Aquí vamos a terminar El video del día de hoy Que estuvo muy bueno Estuvo padre ver Estos nuevos records Bueno Estos records que hay En Minecraft Bastante raros Y muchos de distancia Así que si te gustó Deja tu like Aquí en los comentarios Pon si quieres que Rompamos un record Nosotros en directo Y aquí en los comentarios Pon lo que quieras Pon prácticamente Mensajes de amor De odio Todo, todo lo que sea Y dinos Si te gustaría Otro video más De esta sección Así De record Guinness en Minecraft Que de verdad Creo que hay bastantes Bastante absurdos Bastante, bastante divertidos Entonces si ustedes está Que entregamos más videos Así Cuídense mucho Realmente denle botón de like Si nos estamos viendo Con más videos Adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!